Fíjate que nos estamos esperando todavía datos de Jocentro y de la Asociación de Hoteles y Moteles, pero les puedo decir que entre semana la ocupación hotelera aquí en la capital fue de alrededor de 41%, un poquito más abajo, si nos ponemos a revisar esta ciudad, 80% del turismo es de negocios, pero el fin de semana, de jueves a domingo de la semana pasada, la ocupación hotelera aumentó a 61%. Estábamos viendo también que en Barrancas del Cobre y que en toda esa zona, en Parque Aventura, hubo un 100% de ocupación y rompieron récords en visitantes de turismo, lo que quiere decir que eso impacta también de alguna manera a la ciudad de Chihuahua, porque para ir a la sierra tienen que llegar aquí. Entonces, la derrama económica hasta ahorita, todavía estamos esperando a que finalice esta semana y estamos esperando datos de Canaco y de Asociación de Hoteles y Moteles. Hasta ahorita llevamos una derrama de alrededor de 60 millones de pesos en la ciudad capital. Esto con datos de Jocentro, con datos de los empresarios, de algunos comercios de aquí, de la zona nueva de restaurantes, de hoteles y bueno, estamos todavía ajustando las cifras. Esto es preliminar a final de esta semana, que también este fin de semana va a ser muy importante en tema de derrama de visitas. Los visitantes han sido regionales y también nacionales. Hemos tenido mayormente gente que viene del interior del país. Y bueno, también es importante recalcar que tenemos nuevos hoteles y al tener nuevos hoteles, tenemos más habitaciones, entonces el visitante se distribuye de esa manera. Tenemos también este concepto nuevo que también nos dicen que impacta esta cifra de manera porcentual, porque son estas casas que ponen en renta, que es de la página Airbnb o de que rentas tu casa para los que vienen a vacacionar y ellos no, todavía no tenemos un reporte de cuánta gente. Y bueno, pues esas son las cifras preliminares. También las haciendas tuvieron una afluencia importante el fin de semana pasado. Ya están remodeladas, todavía no se inauguran oficialmente, formalmente, pero tuvimos alrededor de 250 personas visitando los tres recintos, tanto la hacienda San José del Torrión, la hacienda Alzaos y la cueva de Las Monas.